SlowCovidNC es la aplicación móvil de North Carolina que notifica de manera rápida a la gente sobre posibles situaciones de exposición al COVID-19 con el fin de que puedan cuidarse y brindarles protección a sus familias y comunidades. Así es como funciona. Primero, descargue la aplicación de notificación sobre exposición SlowCovidNC de forma gratuita desde Apple App Store o Google Play Store y habilite el Bluetooth y las notificaciones sobre exposición. El Bluetooth debe estar encendido para que la aplicación funcione. Una vez que acepte recibir notificaciones, la aplicación generará un token anónimo para su dispositivo. Un token es una cadena de caracteres aleatorios que cambia cada 10 o 20 minutos y que nunca está vinculada a su identidad o ubicación, por lo que protege su privacidad y su seguridad. Luego, la aplicación sigue funcionando en segundo plano mientras continúa con su día. Su teléfono detectará a través del Bluetooth si hay otros teléfonos cerca que tengan activada SlowCovidNC u otras aplicaciones de notificación de exposición a través de las plataformas de Apple y Google e intercambiará tokens anónimos. Si su teléfono intercambia tokens con el de alguien que dio positivo para COVID-19 dentro de los últimos 14 días, recibirá una notificación. No se revelará ni compartirá la identidad de ninguna persona. Si recibe esta notificación, deberá aislarse y realizarse la prueba. Obtenga más información sobre cómo aislarse y dónde realizarse la prueba en COVID19.ncdhhs.gov. Si la prueba le da positivo, ingrese en ncdhhs.gov slash SlowCovidNC PIN. Comuníquese con el centro de llamadas The Community Care of North Carolina o con el Departamento de Salud local para obtener un PIN que deberá ingresar en la aplicación para confirmar su resultado. Esta presentación de informes voluntaria y anónima les notifica a otras personas que hayan descargado la aplicación que han estado en contacto cercano con alguien que dio positivo en los últimos 14 días, para que también se puedan aislar y realizarse la prueba. Este procedimiento solo funciona si tiene la aplicación. Descargue SlowCovidNC hoy mismo. Visite COVID19.ncdhhs.gov slash SlowCovidNC.